Hola gente, bienvenidos a Slender Mansion ¿Ustedes creen que yo no iba a dejar jugar los Slenders? ¿Se equivocaron? Porque ahora tengo que seguir jugándolos Porque prometí jugar a todos Y bueno, ya estoy por la parte... Bueno, no sé a qué parte estoy, creo que es la quinta Bueno, ahí dice el Mansion Juego que la otro juego de la última vez Fue un mapa excelente Me asustó bastante Me puso muy nervioso Ay, carajo... Ah, van muy bien Oh, que bien me veo Me veo ya en una mansión Todo lleno de cosas raras Ajá, ajá, muy bien, muy bien Siento que... Me esperan que sí... Oh, sí, fue aquí Muy bien, debo buscar, supuestamente, algo Notas, clásico Clásico, clásico, clásico Tengo que buscar las notas Oh, un sótano climpia debajo por ahí Ah, la clásica que es la internita, sí O sea, tiene que haber un trueno, ¿no? Rayos y... rayos y truelos y todo junto, ¿no? Tiene que haber justo acá en una mansión Vecino la mansión con pasallitos cortitos Así que yo me imagino que voy a girar Que está Slender me va saludando a la cámara como siempre Estoy en la casita Slender, así que... No acabo el Minecraft ¡Oh! ¡Dormir! ¡Sí! ¡A dormir! ¿Qué es eso? ¿La máscara de Jason? ¿Una galleta gigante? ¡Oh, Dios! ¿Quién me mandó a estar... ¿Quién me mandó a estar a esta casa? No, es la casa Slender No sé por qué estoy... No sé qué hago Voy a meter con los truenos ¡Una! ¡Una olla! ¿Qué? ¿Mementos? Recolecto mementos O sea... ¡Ah, cacerolazo limpio! ¡Cacerolazo! ¡Sí! ¡Cacerolazo! ¡Una dona! ¡Sí! ¡Una dona! ¡Oh! ¡Qué rápido estoy juntando cosas! ¡Sí! ¡Esto es algo único en la vida! Una dona Y una... Y una cacerolazo ¡Ay! No importan esta llave ¡Ay! ¡Qué mal me veo! ¡Qué mal me veo! Muy bien Veamos... Ya junté una cacerola... ¡Ay! ¡Me cago en todo! A ver... ¡Junté la mano! ¡Sí! Bueno... Junté una olla... Junté una cacerola... Y junté un... ¡Ay, Dios mío! Me puse nervioso... Junté una cacerola... Y junté un... ¿La radio se podrá? No... Una cacerola... Y un... ¡Wow! Un buen escenario... Hay que emitir... Una cacerola... Y junté un... Una dona... Y un teléfono... O sea que ahora puedo dar... Cacerolas en la cabeza Slender... Comer una dona de almuerzo... Y llamar... Y llamar por ayuda... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuadro! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Todo tranquilo... Es la misma radio de siempre... excepto que no pasa nada... Otro teléfono... Otro teléfono... ¡Ayuda! 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 ¡No puedo escapar! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Otro teléfono! ¡Pedir ayuda! ¿Hay tanto teléfono... No puedo hacer... Bueno... Me imagino que esto se pueda agarrar... ¡Sí! ¡Otro momento! ¡Dos momentos! ¡Ay! ¡No me metes algo en todo! ¡¿Por qué el organito?! ¡Un momento! Yo tenía llave y acá se puede bajar... Así que voy a aprovechar y voy a escapar por aquí ¡Adiós Slender! ¡Pudre ti! ¡Sí! ¡Freedom! ¡Me cago en todo! ¡Sí! ¡Qué verga! ¡Me cago en todo! ¡La llave no funciona! ¡Sí! Voy por acá Bueno, voy bastante bien Ya con así cuatro mementos Ok, me veo Estoy en el piso ¡Ay no! ¡Está ahí! ¡Su cabecita peladita está por ahí! ¡Y la gente que viene tremendamente! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Oh Dios mío! ¡Sí! ¿Me hace ese chelo o no? ¡El lenda me está persiguiendo! ¡Ven aquí mis nalgas! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡El lenda me quiere violar analmente! ¡El memento! ¡Sí! ¡El quinto elemento! ¿No está aquí? ¡No! ¿No está aquí? ¡No! ¡Oh! ¡No cerramos! ¡Otro memento! ¡No! ¡Y tienes tentáculos ahí! ¡Tienes tentáculos! ¡Me quieres ser anal rey! ¡No! ¡Siete mementos! ¡La cama de Minecraft! ¡Una llave! ¡Sí! ¡Puedo escapar! El problema es que hay dos lugares. Solo una llave. Así que... ¡Acá cagué! Es interesante que haya cumplido ya siete y diecisiete mementos. No lo veo arriba. No lo veo arriba. No lo veo arriba. No lo veo arriba. Estoy buscando recorrer. Estoy buscando recorrer todo lo que puedo. Estoy buscando recorrer. Y trotando de vez en cuando para irme. No lo veo menos de cuenta. Por Dios mío. Bueno, lo dejé arriba. Así que estoy más feliz. Lo dejé arriba. Ya no podía hacerme nada. Por lo menos por ahora. Ahora, no preguntan dónde está el cuarto. Para poder bajar. Porque yo mismo me acuerdo. Está con usted. Está con los dedos. O sea, se enojó. Se enojó porque saben que yo ya conseguí siete mementos. Por favor, por favor, ahorita, ahorita, ahorita. Por favor, ahorita, ahorita, ahorita. Oh, te quiero, te quiero. Cuidito, te quiero. Se enojó, se enojó. Oh, soy feliz. Soy feliz porque... Muchos momentos que dije. ¿Dónde está el trueno? ¿Dónde está toda la podrida? Vamos por aquí. Oh. Muchos momentos. Ok, ya. Porque la potencia está volando un poco más, eh... rara. Oh. No veo nada. No veo nada. Por favor. El reloj se puede llegar. No me diga que se puede llegar. Oh, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, NARGAS! Bueno, mejor en el hospital. Oyo, oyo. Me dejó en el hospital. Nueve doce mementos. Ay, me cago matando. No, mis nalgas, oh Y viene el Dr. House y dice Oh, lo siento, señor Eh, lo siento, señora Su esposo ha muerto de penetración anal por tentáculos Así que, lo lamento Murió de forma muy gay Entonces un dedo largo de 40 centímetros Por vayas a ver dónde No queremos saberlo A lo mejor no se los digo Y la mujer, no, murió de forma gay No Consiguió mementos, ¿no? Sí, los nueve elementos consiguió ¿Nueve de doce? Sí Debe admitir que murió de forma honorífica De forma, con honor murió Oh, Dios mío Nunca, nunca Ningún Slender me ha puesto tan nervioso Porque lo vi con tentáculos y estuvo en todos lados Y me estuvo corriendo Y flotó Y de vuelta ahí, estaba en su cabeza Ahí estaba viendo de Te voy a hacer mía ¿Cómo pude llevarme un reloj De un reloj de esos gigantes del abuelo? El famoso reloj del abuelo Ah, bueno, gente Espero que les haya gustado Este video no sé si fue corto o largo Consiguió un 9 de 12 Así que se imaginan que fue un close note Grandísimo Si hubiese recorrido toda esa zona Agarró la siguiente llave Y escapado Voy a decir una gran victoria Pero bueno Dejémoslo ahí Así que Gente, comenten, puntúan y suscríbanse Estoy notando que les está gustando Los videos lentes Y por favor Yo he visto la primera parte Y ya tiene dosis La producción Doscientas Doscientas y media Así que gente Nos vemos hasta el siguiente video Se me cuidan Bye